La marca de los éxitos Venga el sabor Venga el sabor escucha Voy para Carlito Mix Sus temas arrosos Échale Venga la mano El disco compacto del recuerdo Voy aquí en casita Y sus temas arrosos De mi compadre Carlito Mix Voy para Shadona A mi compadre Su olvido pacífico Hasta la cumbre de su señor El barrio Alto Como dice que se llama La música sabrosa para ti Tú eres tú Echale el sabor Echale el sabor Escucha Escucha el sabor Escucha Y muy bien Y muy muy bien Y muy bien Para toda la banda sonidera Voy ya grabando el disco Con Pog Don En el recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!